Viajeros que se recorren el mundo y pierden las llaves cuando hacemos una juntada y no las encuentran ni esa ni la copia Ningún momento en que se desaproveche ¿Qué Jorge? ¿Las llaves bien? Bueno, el día de la... uno de los días importantes en esta convención se me pierde la llave y la copia No se puede perder una llave y la copia No, contigo hay que una docena o algo así Señores de Impulso Aventurero Sepan que hay que llevar tres o cuatro llaves Muy buenas, Mangarranes Contra todo pronóstico, vuelvo a Argentina Y es que me llamó Evan el otro día de A Donde Me Lleve La Vida que lleva seis años viajando y está ahora en Córdoba escribiendo su libro y me dijo, oye, que viene Jorge de Impulso Aventurero y a ver si te animas a venir nos juntamos los tres y hacemos una quedada motera y así pues hablamos, aprendemos los unos de los otros quedamos con la comunidad motera de aquí de Córdoba hacemos un asadito, compartimos y nada, que me voy para Córdoba pero no solo eso, este capítulo está lleno de cosas voy a seguir hasta Santa Fe me han dado el contacto de Pablo y Moff voy a conocer al grande Pablito el Viajero argentino ¡Ay, qué grande este hombre! Viaja en motos pequeñas siempre, ¿es una cosa? y luego sigo hasta Mercedes donde me voy a juntar con Sebas y Raúl Raúl es el padre de Sebas otro motero todo quedó en familia moteros y couchsurfers me envidaron allí para ver esteros de Libera que debe de ser una maravilla de la naturaleza y allí incluso me da por hacerle una broma a Charlie Sinewan que todos lo conocéis también así que después de estas casualidades de este capítulo que me voy juntando con motoviajeros por todos los sitios he decidido que voy a hacer una reflexión que si veis todo el vídeo seguramente vais a entender bastante bien así que os animo a seguir esta parte del viaje conmigo y nada, vamos allá y como no, la moto que va toda apunada toda ahogada no le ha dado y se ha caído pues me va a costar levantarla de aquí un rato ¡He llegado! ha llegado la moto con dificultades pero hemos subido hemos subido entre las dos fronteras ¿Qué monte dices que es ese de ahí enfrente? El Aconcagua el Aconcagua pues sí que es bonito ¿Han dado tú por ahí? nada pero por ahí hay un agujero sí, hay agua pero está profundo sí, va rebotando y luego suena al fin al plump hay gente que se aventura a venir en moto hasta ahí abajo qué fenómenos encima es como arena claro, acá en Mendoza hay muchos cauces de río así ¿por dónde iban a subirse? esto es una pared quieren subirla a este escalón que van, ni para dios son más de 30 metros ¿cómo van a subir eso? con la soga ¡qué valientes! he reventado ayer a esta casa pero a una casa llena de gente distinguida por ahí tenemos a Eva acaba de despertar si está todavía reconfuñón cuidado buen día está temprano rompiendo de huevo ya con la cámara loco déjame tomar un café qué mal despertar y luego aparecen en YouTube y parecen majos joder como son porque hoy tenemos la rodada con los motoqueros tienen que venir esperemos no sé porque hay un poquito de niebla y están las motos en la penumbra y nosotros deberíamos estar saliendo que me parece que vamos a llegar a los últimos y no si es que viene alguien ¿vendréis o no vendréis? y y y nos estamos preguntando junto a esta niebla acá tenemos que hacer 45 kilómetros para llegar a este viajeros que se recorren el mundo y pierden las llaves cuando hacemos una juntada y no las encuentran ni esa ni la copia en un momento en que se desaproveche jajaja ¿qué Jorge? ¿las llaves bien? bueno el día de la uno de los días importantes de esta convención se me pierde la llave y la copia no se puede perder una llave y la copia hay que hacer una docena o algo así señores de impulso aventurero sepan que hay que llevar tres o cuatro llaves grandísima la de color esta es la que está restaurando también sí Pablo sí Pablo oh papá ya que con cervecitas y viendo la producción ¿de qué es eso? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? un programa que va a ser inédito y aparte de inédito inédito si lo estás editando épico épico sí va a ser épico va a ser fijo fijo uy 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 qué bien suena eso si se tomó unas malas cervecitas para si se ve no cuando pero si puede editar jajaja y fenómenos una semanita de retiro espiritual aventurero aquí ya estamos todos acomodando las cosas en las motos nos tenemos que despedir y seguir llevamos una semana currando en un vídeo de youtube que luego decís que no trabajamos nada que somos unos vagos para nada hombre ayer a las 12 de la madrugada acabamos publicándolo reventado estoy hoy y hoy voy hasta Santa Fe 400 kilómetros de nada cuento de despedidas aquí la gente grabando como si fuesen youtubers youtubers profesionales que salgan en cámara bueno Tatu esto está totalmente improvisado bueno un abrazo un gusto haber recibido a Colgo acá en Tanti City y bueno es la mejor muchísimas gracias por todo para navegar a larage a la a la a la a la a la a el bar bilbao estamos en todas partes ya tengo la moto lista para salir de santa fe en adelante he estado aquí 3-4 días he conocido a un couturfer que me ha alojado me lo he pasado genial con él a un motoquero que me ha alojado también genial con él he conocido a pablo y moff estupendo también estupendo con esa iba a ir para tomarme un mate y me quedé como ocho horas hablando con él y me invitó a cenar en su casa y todo y no hay imágenes no hay imágenes porque no hay imágenes porque un viaje además de para enseñarlo tiene que ser para vivirlo nosotros y los mejores momentos y los peores momentos he dicho muchas veces en mi canal de youtube que no salen en que no salen en pantalla porque porque tenemos que vivirlos también así que bueno esto han sido experiencias para mí que os quiero enseñar sobre os voy a enseñar lo siguiente que son los esteros de libera que voy ahora para allí voy a mercedes que me han invitado unos motoqueros que me han conocido por las redes y me han invitado allí y me quieren llevar a esteros de libera que de ser un lugar impresionante eso os lo voy a enseñar y a esa gente os la voy a enseñar también pero bueno ahí ya os digo que hay momentos que también los quiere vivir uno y de esto no hay imágenes difícil pero posible si está esta gente está muy divertido si te metes por aquí como es patina un montón de hecho antes un coche me intentaba adelantar ahí atrás se ha metido por ahí ha empezado a girarse en el coche yo digo a dónde va este animal de bellota madre mía y antes mucho antes me he caído y me alegra un montón de tener un pasaporte español que ha aguantado el impacto de del palo de la cámara porque me lo iba a reír pero es que pero no es tan pronto que esto no ha acabado que os había dicho de la reflexión que bueno a decir verdad al final no me va a dar tiempo porque quería haber enseñado lo de los esteros de libera y toda la historia en este capítulo pero ando demasiado petado de curro y de cosas que hacer por aquí y no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a hacer todo así que esta misma semana esta semana estos próximos días sacar el siguiente capítulo que va a ser la otra mitad de este capítulo lo voy a dividir en dos porque no me da y os voy a enseñar esteros de libera que es muy bonito y voy a hacer la reflexión que os había dicho sobre los motoviajeros charlie sinewan pues impulso aventurero a donde me lleve la vida soy tribut y yo coldo burgoa toda esta gente que nos dedicamos un poco por pasión a enseñaros pues cómo es el mundo y demás os lo voy a enseñar en el capítulo siguiente que ya os digo esta misma semana aparecerá no sé qué día cuando pueda lo hago y yo lo enseño pero quería pues no sé cuándo me de tiempo también dependo del wifi o sea dependo del tiempo de editar dependo del wifi no hay muchas cosas y viaje no es tan fácil como parece en este tipo de cosas y sería sólo por viajar sería sencillísimo pero bueno lo dicho y para que podáis enteraros pues lo de siempre suscribiros y activar esa campanita que aparece al lado del suscribirse para que os notifiquen cuando sale el vídeo si no nos enteráis lo mezcisco dosis que sólo salen sólo me llegan las notificaciones de dos o tres vídeos al año dadle a la campanita a la campanita hasta la semana que viene mangarranes